Y esto es la pipa de la Group People para la gente Yo fumé demasiadas cosas por hoy Mucho humo, descargue y mucho malhumor Y una sonrisa puedo encontrar En mi estuviera que llama ciudad Se me quema el pecho de tanto respirar Ese fuego va por dentro, no lo puedo apagar De repente solo quiero soltar Tanta hipocresía y tanta maldad Tanta maldad Música Solta Solta Esa pipa que siempre tienes que jugar Solta Y piensa de repente con la realidad Solta Solta Es un muro tan alto por la verdad Solta 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 O Solta Solta Esa 거 ¡Suscríbete al canal!